Sobre todo poder iré Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Tú inventaste todo mi sueño Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti, mi Dios En la cruz moriste por amor No bastó lo de humillación como flor Que alguien pisoteó Que las de ti fue por mí Sobre todo lo creado por tu mano Sobre todo lo creado por tu mano Sobre todo lo creado por tu mano Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre todo lo creado por tu mano 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 Pura